hola hola muy buenos días bueno como me gustan a mí los jueves y este encuentro con el café con con quién estamos hoy pues bueno hoy tenemos café con grupo maya qué tal bienvenidos bienvenidas a todos los que estáis ahí conectados alumnado de institutos y personas de alcohol y un tini en tibi hola a todos por facebook live también pues un interesante café que vamos a tomar hoy y en el que podéis preguntar vuestras inquietudes grupo maya quiénes son pues bien son una empresa familiar que se fundó en 1991 por antonio bonías y tiene más de 25 años en el sector de la limpieza doméstica y profesional actualmente gestionada por la segunda generación tres hermanos josé antonio marian y mirel y justamente estamos hoy con marian bonías que es responsable de organización y desarrollo de la empresa hola marian qué tal hola buenos días quita cómo estáis pues encantadas de tenerte por aquí hoy sin duda nos gustaría pues bueno empezar conociendo vuestros inicios muy bien pues bueno la empresa como tú bien decías se creó hace 25 años realmente pues es como si crean todas las empresas desde cero y bueno pues poco a poco empezamos como es una simple entre comillas comercializadora de útiles de limpieza y con los años nos fuimos convirtiendo en una empresa que fabrica útiles de limpieza para la industria profesional de la higiene profesional y de la higiene doméstica después de 25 años pues hay mucho camino recorrido se empezó con tres personas que gestionaban la empresa en ese caso yo no estaba yo no estaba en la empresa en ese momento y bueno pues fuimos creciendo desde un administrativo una persona logística y una persona que se dedicaba a la venta a partir de ahí pues la empresa obviamente pues necesitaba más recursos y hasta en los últimos diez años hemos ido creciendo en estructura pues considerablemente a día de hoy somos 47 empleados con con idea de ser alrededor de 55 en este año 2021 aunque somos cautos en esos datos porque depende mucho de cómo evolucione este año tan tan raro que hemos que nos espera y sin duda mucha incertidumbre pero bueno claro estando en el sector de limpieza y tal cual la situación también de la pandemia que tuvimos 2020 me imagino pues que es una situación pues de auge para vosotros no con un gran volumen de trabajo si ha sido un año el 2020 ha sido un año espectacular a nivel de ventas porque bueno pues hemos justo teníamos en la cartera la hora de lanzar y vamos a lanzar productos relacionados con la desinfección pero fue totalmente casual nosotros creíamos mucho en la desinfección en ciertas áreas de paso de mucho tráfico era productos que teníamos en nuestra cartera para lanzar finales del 20 principios del 21 y por la situación que tuvimos pues tuvimos que acelerar muchísimo el lanzamiento de sus productos y ha hecho lo que y ha sido lo que ha hecho pues mantenernos a flote en el 2020 todo se caracteriza por ser una empresa bastante innovadora bastante inquieta y que siempre estamos pensando en proyectos de futuro como por ejemplo os puedo comentar un proyecto que tenemos entre manos que ya ha sido lanzado que consideramos que es muy importante es el proyecto nuestro proyecto de ver si que se trata de bueno pues un proyecto de la fabricación de útiles de limpieza a partir de materiales reciclados extraídos del mar este proyecto nos ha hecho lanzarnos a la internacionalización de nuestra empresa y acabamos ahora mismo de firmar un contrato con una uno de los mayores supermercados de alemania que tiene 2.500 supermercados y bueno pues allí vamos la verdad es que con un poco de susto porque es nuestro vendemos a nivel internacional pero con tanto volumen y tanto y tanto compromiso pues la verdad es que nos hace nos hace estar ahí un poco alerjados claro menudo cambio de pasar de esos inicios que contabas que eran un administrativo un logístico una persona de venta erais 34 personas ahora el boom no tanto a nivel nacional como internacional cómo está estructurada la empresa para que se puedan hacer una idea a nivel de departamentos y la estructura es sin arco y saber bueno pues como todas las empresas siempre hay una gerencia hay una persona que dirige el barco en este caso somos dos personas de los de los tres hermanos somos dos los que dirigimos la empresa yo me encargo más de la parte comercial marketing y bueno pues financiero etcétera y la la otra mi hermano jose se encarga de la parte de producción y desarrollo de producto y bueno pues hace unos años obviamente no teníamos la capacidad para poder tener tanto equipo y bueno pues directamente todos los departamentos o todas las personas de la organización reportaban a nosotros eso bueno pues con el crecimiento obviamente crea un caos absoluto porque al final la persona que está dirigiendo la empresa no puede no puede estar en todas las cosas sobre las cosas minúsculas entonces bueno pues hace alrededor de siete años empezamos un proyecto para crear una estructura de mandos intermedios de jefes de departamento donde bueno pues son los responsables de cada uno de los departamentos y sólo y nos filtra la información más importante para la toma de decisiones a día de hoy tenemos por un lado la parte más corporativa que sería bueno pues el departamento financiero que a día de hoy cuenta con cuatro personas el departamento de compras que cuenta ahora mismo con tres personas el departamento de administración de ventas que a día de hoy son cuatro personas a ver luego el departamento de logística tiene un responsable de logística con sus con sus puntos de almacén y responsables de logística que ahí son unas 12 personas y luego la parte de producción de hace poquito nombramos promocionamos una persona a nivel interno a jefa de producción para controlar muy bien lo tanto la planificación de la producción como la calidad de nuestra producción aparte de todo esto hay un equipo comercial a nivel nacional de momento ahora estamos en búsqueda de una persona para un export manager para ayudarnos a la internacionalización como os decía de la gama evers y sobre todo pero también de nuestros productos estándar y bueno pues como ejemplos digo que que bueno puesto nuestro jefe de ventas de higiene profesional no está ubicado en un tiñe que está ubicado en madrid 3 le trabaja pero no desde la pandemia de le trabaja desde hace tres años y con ello quiero decir que bueno pues que sobre todo los puestos de ventas para nosotros no es importante que la persona esté físicamente en la oficina y obviamente pues bien las reuniones a reuniones mensuales pero no es algo que nosotros veamos como algo imprescindible a día de hoy tenemos varios procesos de selección abiertos en nuestra compañía por necesidades de por expansión tenemos abierto un jefe gestor de ventas a nivel nacional y portugal para higiene profesional tenemos un abierto un proceso de selección de diseñador gráfico tenemos otro de como os decía de export manager y tenemos necesidades para el área de producción y que se requiere marian por ejemplo empezamos por el último para el área de producción que buscáis en el perfil nosotros siempre en todos los perfiles de esta empresa además normalmente soy yo la persona que hace la primera entrevista siempre buscamos una buena actitud y ganas de aprender creemos que la actitud se viene puesta desde casa y que todo lo demás se aprende obviamente aprender a ser ingeniero pues no se aprende o sea eso tienes que tener una formación pero para nosotros es muy importante tener tener una excelente actitud frente frente al trabajo y aparte de todo eso pues pues bueno obviamente en algunos puestos se requiere más experiencia que en otros en el área de producción bueno pues si se tienen conocimientos de mecánica pues o electrónica muchísimo mejor pero bueno también contamos ya con un jefe de mecánica que que él siempre me dice oye pues si encontramos a alguien estoy dispuesto a formarle para que para que sea un futuro mecánico no es bueno también apostamos por la formación interna tenemos planes de formación bueno pues en este año 2020 ahora que estamos de cara una auditoría que tenemos la próxima semana está analizando las las formaciones que hemos hecho y bueno pues parece que quería que eran menos pero hemos hemos formado el equipo tanto en capacidades técnicas para desarrollar su trabajo día a día como su en sus competencias para ayudarnos a crecer y para lo que es el personal tiráis también mano de esas colaboraciones con institutos de formación profesional es importante este tipo de estudios en vuestra empresa como lo veis si normalmente todos los años contamos con dos o tres personas que siempre normalmente siempre empiezan pues a través de unas prácticas si no tienen experiencia obviamente y luego pues si existe la oportunidad se quedan a día de el año pasado pero con toda la pandemia teníamos dos personas que creo que eran de un instituto de en tiñen no sé exactamente cuál era y estaban ubicadas una en el departamento de compras para internacional creo que se llama comercio internacional y luego otra persona en la administración de ventas del módulo no sé cómo cómo le llamas pero de administración a día de hoy tenemos una persona de la universidad de santander haciendo prácticas y bueno pues yo le dije que quería hacer me dijo que no sabía que quería hacer había terminado la carrera y no sabía en qué podía trabajar y entonces le dije vale pues vas a saber cómo cómo funciona una empresa y vas a pasar por todos los departamentos desde producción logística compras administración comercial ahora está ayudándome al tema de calidad y la verdad es que el baño el baño creo que ha quedado bastante claro cómo funciona una empresa es una buena manera de pues bueno probar ver los distintos departamentos tareas de cada uno de ellos y en función de lo que te puede gustar y tener más afinidad con uno u otro y maría nos preguntan por aquí en cuanto a qué procesos entiendo a nivel de producción no tenemos operarios tenemos abiertos creo recordar dos dos vacantes de operarios nosotros tenemos cuatro líneas de producción una de cepillería concretamente de fabricación de escobas otra de otra que va a entrar ahora de palos otra de fregonas y otra de de valletas y normalmente lo que requerimos son operarios de producción de personas que bueno pues que tienen la planificación de la producción diaria y tienen que entender muy bien cómo funcionó la máquina y pues asegurarse de que lo que están fabricando obviamente con la máquina está cumple los estándares de calidad que están marcados por la jefa de producción aparte de para no centrarme en el área de producción aunque para nosotros es muy importante por lo que puedo ver el tema la formación digital es fundamental para una empresa combinada con el diseño y los idiomas para nosotros es fundamental nosotros llevamos ya muchos años en la digitalización de la empresa hay muchos que se suben ahora al carro que bajo mi punto de vista es un poco tarde pero bueno nunca es tarde si la dicha es buena y si es cierto que perfiles de marketing digital son muy demandados con idiomas están súper demandados y no no hay casi no hay casi oferta o personas preparadas para desarrollar este tipo de trabajo que considero que es va a ser un puesto imprescindible para todas las empresas desde ya o sea desde hace ya un par de años pero ahora todavía más y en un futuro y es un departamento que tenéis propio el tema de marketing digital si nosotros tenemos un departamento que le llamamos comunicación diseño y marketing y que actualmente tiene tres personas y como decía estamos buscando una cuarta persona para diseño gráfico y bueno pues una de ellas se encarga de la parte de comunicación de la empresa tanto interna como externa otra de ellas se dedica al diseño gráfico tanto de nuestros catálogos como de nuestros packagings como bueno pues todo lo que te puedes imaginar os podéis imaginar que existe en una empresa a nivel de diseño y tenemos una persona que se incorporó en septiembre de marketing digital la persona que se encarga de bueno pues como nos ven a través de las redes o como 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 gestionar nuestros clientes digitales que si existen y muchos entre ellos el gran conocido amazon que es todo el mundo en donde formarse en la gestión de este tipo de clientes en estadísticas de bueno pues en en un montón de herramientas que hay para analizar como como estás a nivel digital es para las empresas va a ser fundamental aparte de la sostenibilidad que también creo que va a ser un departamento que va a tener que tener todas las empresas actualmente nosotros no lo tenemos lo tenemos externalizado a través de una consultora pero el tema de la sostenibilidad y trabajar en planes de igualdad etcétera va a ser bueno es ya algo es una realidad y que no se suba también a ese carro pues probablemente las grandes compañías no contarán con ellos para ser para ser un partner y de lo que me estás contando claro no es imprescindible estar físicamente en las oficinas por así decir los perfiles que buscáis pues con ese punto de actitud extra etcétera que dicen de vosotros si preguntáramos a las personas que trabajan ahí están contentos y cuáles son los motivos o qué plus ofrece grupo maya a la gente que quiera trabajar bueno a ver nosotros empezando que somos una empresa familiar eso cambia todo bueno yo por suerte trabaja una multinacional y bueno pues he vivido las dos vertientes es muy diferente pero bueno trabajar una empresa familiar y con una empresa en la que como la nuestra que la segunda generación es joven y el estilo de dirección es totalmente diferente y teniendo un estilo de dirección muy cercano muy de compañero porque al final nosotros aquí somos compañeros yo no nosotros no ejercemos como la figura de jefe antigua no que se puede imaginar uno que iba gritando por ahí y lo que decía el jefe era lo que se tenía que hacer aquí somos un equipo hacemos reuniones semanales con todos los departamentos de hecho yo la mayoría de mi tiempo la paso reunida que digo algún día me tendré que sentar delante de mi ordenador para trabajar un poco más pero bueno nuestro estilo de dirección es muy colaborativo y bueno intentamos que todo el mundo se sienta como en casa cuando viene a trabajar porque al final pasamos casi más horas en el trabajo que en casa y tener y tener la suerte de bueno pues estar a gusto y poder expresar lo que lo que uno opina pues 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 creo que es de agradecer nosotros por políticas de recursos humanos pues a ver tenemos desde hace muchísimos años antes de que yo entrase en la compañía teníamos tenemos un horario muy europeo el horario de trabajo es de ocho a cuatro y media actualmente es de ocho a cuatro porque bueno por temas de COVID intentamos no comer en la oficina con los compañeros por lo tanto bueno pues trabajamos de ocho a cuatro y en verano de ocho a tres bueno pues contamos con algunos beneficios sociales para algunas para determinadas personas del equipo comercial como puede ser un seguro médico privado porque bueno pues viajan coche de empresa pero bueno eso es lo es lo estándar digamos el seguro médico privado no tanto pero bueno es lo estándar que todas las empresas deberían ofrecen todo eso bueno el equipo es joven tenemos pero tampoco nos teñimos a contratar solo a gente joven porque bueno pues tenemos gente acabamos de contratar 54 años quiero decir para un puesto intermedio es decir que bueno que sí que hay gente de 22 años en la empresa y hay gente de 57 60 y bueno pues vienen las nuevas generaciones hay gente que se va a jubilar y pues tenemos que tenemos que promocionar a gente internamente primero miramos si hay gente internamente dispuesta o preparada para asumir ciertos cargos que se quedan vacíos y si no pues miramos miramos fuera miramos fuera normalmente como miramos fuera que cuando como buscamos fuera siempre la primera cosa que hacemos es internamente ofrecer el puesto o decirle a los empleados que estamos buscando determinadas posiciones dentro de la compañía y luego pues normalmente lo hacemos a través de una empresa de trabajo temporal que no significa que el empleo sea temporal pero bueno por cercanía siempre colaboramos con empresas de selección o bien siempre publicamos nuestras ofertas de empleo a través de la red linkedin incluso facebook si no me equivoco entonces permíteme marian es interesante que las personas que estén buscando empleo puedan hacer llegar vuestra candidatura bien sea apuntándose a las distintas empresas de trabajo temporal que tenemos en la zona tipo rams nada tico y manes etcétera y también me imagino que tenéis una dirección o en la misma página web os pueden hacer llegar su currículum como en nuestra web está la dirección de correo electrónico para mí el currículum pero bueno de todas formas os la digo que es rr h h arroba grupo maya punto com punto es lo repito rr h h arroba grupo maya punto com punto es siempre se agradece esto lo digo para para la gente que envía currículums siempre se agradece que que no se sólo se adjunte el currículum y no se diga nada más que nada porque nos facilita mucho saber el perfil de la persona o el puesto al que aspira o el departamento en el que le gustaría trabajar porque recibimos muchos currículums simplemente con un asunto sin decir nada primero no creo que se deba hacer pero ya es una opinión totalmente personal pero siempre nos ayuda más si se pone una indicación aunque sea en el asunto del email la posición a la que se opta o el departamento que le gustaría trabajar y si bueno pues si no lo sabe pues escribir una pequeña frase diciendo que está que está esta persona está está dispuesta a valorar diferentes en una empresa porque sí que es cierto recibimos correos totalmente en blanco y un adjunto con cv ostras por lo menos hola buenos días llamo tal vive residuo en la zona o da igual pero bueno que nos cuente algo verdad marian estaría hablando horas contigo súper interesante todo lo que nos estás comentando y creo que también para para las personas que nos están ahí al otro lado escuchando porque sois una empresa en crecimiento sois una empresa responsable con el medio ambiente con ese nuevo proyecto de reciclados extraídos del mar y esa sostenibilidad al igual que pues bueno el tema de idiomas marketing estar a la vanguardia de esos nuevos productos en vuestro área de limpieza algo más que nos quieras acabar de comentar en últimos pues nada que nos espera un año complicado pero somos muy optimistas y bueno pues queremos seguir creciendo y seguir creciendo a nivel de negocio y obviamente no podemos dejar no podemos crecer sin personas entonces bueno pues os invito a todos a que conozcáis un poquito mejor nuestra empresa en nuestra web y nada muchísimas gracias por estar ahí por escucharnos y bueno pues encantado de estar con vosotros gracias de parte de todo el equipo de acta yo os repetimos que nos preguntan por aquí la dirección donde podéis hacer llegar el currículum lo he puesto en el chat también rr h h arroba grupo maya punto com punto es gracias a todos un placer